Estamos junto al comisario Adrián Payalef, el segundo jefe de la comisaría segunda. ¿Cuál es la información que se ha tenido sobre el caso en que habría sido apuñalada una mujer por su concubino o su pareja dentro del marco de las 120 viviendas? Bueno, en ese tema hay que aclarar que el hecho no se produjo en las 120 viviendas, por lo tanto no es jurisdicción de la unidad segunda. El hecho se produjo en otra jurisdicción y fue efectivamente una discusión de pareja que habría terminado con una lesión en la señora. Pero la señora en este momento se encuentra internada, estable, y efectivamente señala como autor al marido o ex pareja. ¿De acuerdo a la información que había trascendido, tenía alguna relación con los ocupantes de las 120 viviendas esta pareja? ¿Esto es así? Según el comentario, dice ser uno de los ocupantes de ese plan, pero es una versión que no puedo confirmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!